Se ven como uno de los principios más difíciles de alcanzar, sobre el que se hace una valoración más amarga y por eso las personas que han participado hacen un llamamiento a la educación en valores igualitarios pero sobre todo en mantener la tensión para evitar el espejismo de la igualdad. Esto es algo que en las aulas se ha visto de forma clara. Hemos sido pioneros en el avance de políticas de igualdad en las aulas. Se pensó que la igualdad estaba alcanzada, la igualdad se convirtió en una transversal y finalmente estamos encontrando hoy en las escuelas y esta valoración la verdad es que pone los pelos de punta situaciones que son bastante complicadas y que requieren de un esfuerzo tremendo porque esa es la tierra sobre la que vamos a construir nuestro país y esos niños y niñas siguen estando repartidos entre niñas que están en los espacios privados escondidas en las esquinas, niños que colonizan los patios. Es necesaria una inversión tremenda, es necesario un trabajo fundamental, educación y de formación.